A continuación, te contamos las características, alimentación y hábitat del tigre. Los tigres, son los felinos más grandes y más fuertes del mundo. El más grande es el tigre siberiano, que puede alcanzar una longitud de 3 metros y pesar 300 kilos. Tanto como tres personas. El tamaño y fuerza del tigre le ayudan a cazar las presas más grandes, como ciervos y piezas de ganado. Unos naturalistas observaron a un tigre arrastrando a un buey, que trece hombres no podían mover, sobre una distancia considerable. El tigre macho pesa, entre 100 y 306 kilos. Las hembras de tigre, mucho más pequeñas, tienen un peso, entre 85 y 167 kilos. Los machos miden, entre 2,13 metros y 3,35 metros de longitud, incluyendo su cola. Las hembras miden entre 1,83 y 2,75 metros. El dibujo del pelaje del tigre le proporciona un buen camuflaje, en la luz veteada y la sombra. Así que el tigre, puede acercarse mucho a la presa, antes de atraparla con los dientes y las garras afiladas. La mayoría de los tigres tienen un pelaje naranja o leonado, un área intermedia y ventral blanquecina y las rayas varían en tono desde marrón oscuro hasta el negro. La forma y cantidad de las rayas varían entre las diferentes subespecies, pero la mayoría de los tigres tienen menos de 100 rayas. El patrón de rayas es único en cada ejemplar. La función de las rayas es el camuflaje, siendo útil para ocultarse de sus posibles presas. El patrón de rayas, también se encuentra en la piel del tigre, por lo que, si es afeitado, sus rayas distintivas pueden ser observadas. Los tigres tienen el sentido de la vista y el oído muy desarrollando. Cazan de noche, y pueden ver seis veces más que los seres humanos cuando la luz es tenebrosa. Los ojos brillan en la oscuridad porque reflejan la luz que los alumbra, por muy poca que haya. Como la mayoría de los felinos, se cree que los tigres tienen cierta visión de color. Los bigotes sensibles al tacto también les ayudan a encontrar el camino en la oscuridad. Los colmillos enormes y puntiagudos, agarran la presa y dan el mordisco mortal. Las muelas afiladas ayudan a cortar la comida. La lengua áspera permite que el tigre lama casi toda la carne, dejando solo la piel y los huesos. Las mandíbulas o cuijadas del tigre, ejercen una fuerte presión y sus colmillos pueden llegar a medir hasta 10 centímetros. El esqueleto del tigre es fuerte y flexible. El homóplato grande tiene mucho espacio para los músculos poderosos del hombro. La caja torácica profunda, protege el corazón y los pulmones grandes del tigre. Los huesos de las patas traseras son perceptiblemente más largos que los huesos de las patas delanteras. El silencio y el sigilo al tender una emboscada a la presa, constituyen las principales habilidades del tigre para cazar. Mata a la presa mordiendo la parte de atrás del cuello de la víctima con su potente mandíbula para cortar la médula o la garganta, y asfixiar al animal. Si mata a la presa en campo abierto, el tigre normalmente utiliza su enorme fuerza para arrastrarla a la densa vegetación para comerla. En estado salvaje, los tigres pueden dar saltos de hasta 5 metros de altura, o saltos de 10 metros de longitud. Esto lo que lo convierte en uno de los mamíferos que más alto pueden saltar. Pueden alcanzar una velocidad de hasta 72 kilómetros hora. Al igual que los demás felinos grandes, el tigre tiene la capacidad de rugir. La esperanza de vida de los tigres, es de 15 años en estado salvaje, y de 25 años en cautividad, con buenos cuidados veterinarios. Los tigres se alimentan de ciervos, cerdos, ganado, antílopes. Pero también, suelen tomar presas más pequeñas, como pavos reales y liebres. En caso de escasez, también puede matar a otros formidables depredadores como, osos, cánidos, leopardos, cocodrilos y pitones. El sambar y el jabalí, son la presa más frecuente del tigre en la India. Los elefantes y rinocerontes jóvenes son cazados por los tigres en algunas ocasiones. Los tigres prefieren cazar presas grandes, porque proporcionan mucha más cantidad de carne y duran varios días. La distribución geográfica y hábitat del tigre, es bastante variado. Se puede encontrar en libertad en países como, la India, Manchuria, Indonesia, China, Bangladesh, Sumatra, Bhutan, Java, Nepal, Birmania, Malasia y la Siberia rusa. La gran mayoría de tigres habita en la selva, las praderas, manglares, pastizales cálidos, bosques, pantanos y junglas. En estos hábitats, las franjas negras en el pelaje del tigre rompen la línea de su cuerpo, creando un efecto de camuflaje que usa al cazar sus presas. Los tigres también existen en Siberia, donde deambulan entre el frío y lugares nevados. Debemos destacar al tigre de bengala, que es la subespecie más común, y constituye cerca del 80% de la población total de la especie. El tigre de bengala, se encuentra en la India, Bangladesh, Bhutan, Birmania y Nepal. El hábitat del tigre de bengala incluye bosques, llanuras herbáceas y áreas pantanosas. El tigre es una especie en peligro de extinción, ya que quedan menos de 5.000 tigres en estado salvaje. En la actualidad, la mayor parte de los tigres en el mundo habitan en cautiverio. Desde Curiosfera Animales, esperamos que te haya sido de utilidad esta información. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y muchas gracias por visitarnos.